El compañero Juan Ramón fue muy preciso, contundente y claro en la demostración de que al interior del Parque Isiboro Secure, aparte de la actividad cotidiana de caza, pesca, recolección y de agricultura que tienen las comunidades indígenas, aparte de eso, existen un conjunto de tres grandes actividades de carácter empresarial. Extracción de madera, gigantescas troncas, hemos visto, del tamaño de un oficial, de un teniente de las Fuerzas Armadas, creo que casi el doble de uno de ellos, troncas, tractores, chatas, caminos del tamaño casi de la autopista, que al interior del Parque Turismo para Extranjeros, unos hoteles de lujo. Con este elemento de información ahora corresponde a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, procesar esta información y tomar alguna acción. aprobamos la ley de la intangibilidad del Parque, quedó muy claro. La ley establece que el Parque Isiboro Secure en su totalidad es tangible, eso lo dice la ley. Un reglamento no puede interpretar la ley. Vamos a trabajar con ustedes una reglamentación. Gracias. Gracias.